¡Suscríbete al canal! 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 ganando altos por un tanto contra cero, ya marcó rápidamente un gol de vestuario, ¿no, Carlos, eh? Un gol de vestuario, y bueno, el primer gol aquí en el torneo, el primer gol que lo vivimos aquí en Altos TV, y por supuesto, vamos a ver si San Bernardino, si Osmar Cañete recupera esto. Vamos a ver, José. Sí, señor, estamos para el país y el mundo, gana altos por un tanto contra cero, vamos a poner allí el marcador. 1 a 0, gana altos. Realiza algunas modificaciones, Osmar Cañete. Jugador con mucha experiencia en el play, estuvo practicando, estuvimos observando en su historial. Se reanuda el fútbol, Carlos. Se reanuda el fútbol, y vamos a ver si Osmar Cañete empata este gran partido. Sí, señor, 1 a 0, gana altos, insiste Samber. Corner, corner para San Bernardino, gana altos por un tanto contra cero. Usted lo vive, lo ve y lo escucha a través de Altos TV. Torneo virtual triangular entre Altos, Gacupe y San Bernardino. Elencos muy representantes del salonismo paraguayo, Carlos. Vos sí conoces realmente del salonismo a nivel de la cordillera, y bueno, ahora enfrentándose a través del play. Sí, señor, insiste Cañete para San Bernardino, gana altos por un tanto contra cero. Insiste Samber, tres cuartos de cancha, ya reconquiste, y va saliendo la selección de altos. Se viene Samber, en busca del empate, tres cuartos de cancha. A ver si le pega, pierde mucho tiempo, y va saliendo altos en zona ofensiva, Carlos. Va saliendo altos, y vuelve a Osmar, queriendo empatar rápidamente. Va aumentando, por supuesto, mucho favor en parte de toda la gente que va enviando también sus mensajes, José. Enseguida con Carlos Mesa vamos a reportar la sintonía de los seguidores de Altos TV. Mucha gente ya va dejando su mensaje. Enseguida se viene Carlos Mesa. Estamos contigo, Carlos, adelante. Sí, la gente que va enviando sus mensajes. Saludos para nuestra amiga Lili Moray, también Ayrton Morales, la gente que va enviando sus respectivos mensajes. Julia Villalba, Olga Escobar, y toda la gente que están dejando su mensaje. Con mucho gusto también le estamos saludando a todas ellas y ellos. Insiste el cuadro alteño. Tapa al portero de Samber, uno a cero, gana la roja y verde. Choriceros arriba ante los bolleros. Aquí tapa nuevamente el portero de Samber. Está cerca, alto del segundo, Carlos. Está cerca, alto del segundo, por el sector izquierdo. Todo batacando el Peque. Atención, va saliendo Samber en zona medular. Persiste el cuadro veraniego. Aparece Ferra, la marca de los alteños. Insiste Samber. Juega con mucho lujo Samber y le cuesta empatar el compromiso, Carlos. Juega con mucho lujo y cierra los espacios altos. Y esto sigue un a cero. Atención, la pelota, el caño derecho y el portero se salva nuevamente Samber. Cerca, cerquita, alto del segundo. Se salva, se salva de vuelta Samber. Muy buena intervención del arquero de Samber. Torneo virtual que se cubre a través de Altos TV. Estamos por Facebook Live palpitando este compromiso. Ya va calentando los dedos Marcos García. Qué pivote tiene KQP. Estamos hablando de Marquito, que hizo varios goles en las miniaturas y también en el Nacional de Misiones, Carlos. Sí, calentando los dedos. Ya quiere jugar Marquito. Me dijo que va a ganar el primer partido. Ahí está Láser Peque Samudio. Que bueno, decía en la previa que hace mucho que no juega play, pero lo está demostrando otra cosa, Carlos. Dijeron los muchachos eso, pero cuidado que Samberlino casi viene el reparto. Eso lo digo mal, pero más jugada de lujo. Finaliza la primera etapa. Va ganando Altos por un tanto contra cero. Gol prácticamente de vestuario le está dando por ahora la victoria parcial al cuadro Choricero. Realiza las modificaciones. Omar Cañete, que en la previa era el candidato, ¿no? Por lo que se venía diciendo que hace tiempo que venía jugando, pero el fútbol da sorpresa también de manera virtual, Carlos. Así mismo, yo creo que en este segundo tiempo, Omar se va a poner en la fila y vemos qué pasa en este segundo. Sí señor, va con todo Samberlino en busca de la paridad. Gana Altos por un tanto contra cero. Llamo nuevamente con Carlos Mesa, te escuchamos. Sí, aquí están dejando los mensajes. Saludos para nuestro amigo Ulises Servian, que está viendo también. Jorge Torres, Fuerzas Mar, dice. Brenda Soto también está viendo. Fuerza Peque, Agueda López, que también ha dejado su mensaje por acá. Con mucho gusto, pueden dejar su mensaje, vamos a compartir también. Y vamos a saludarle a toda la gente que van enviando sus fuerzas a la selección de altos. Y ahí viene un gol. Gol de San Bernardino. Empate el 4, Buñero. Omar Cañete, empate el compromiso. 1-1, Carlos. Con mucha jerarquía, pasó al medio campo, lo dio a 1-2. Y se viene el empate de San Bernardino. Esto se pone muy grande. Sí señor, empató San Bernardino. Partidazo señores, el clásico de Cordillera, por ahora empatado. 1 para Altos, 1 para San Bernardino. Uh, aquí cerca. Cerca del segundo, San Bernardino se salva de Milagro de Altos. Carlos, te digo que lo veo mucho mejor ahora, San Bernardino. Recuperó la fuerza, Omar, la concentración, con ese gol de vestuario que realizó el Peque. Segundo tiempo, fatal segundo tiempo para darse, por supuesto, siempre al vestuario. Con esta paridad llegan con un punto, Altos y San Bernardino. Si hay paridad, se reparten los puntos, Carlos. No hay por ahora partido extra. Se reparten los puntos, no solamente hay en el gol. Gol, gol. Gol de San Bernardino. Entre el arquero, el palo y adentro. Pasa a ganar San Bernardino. Perdía el compromiso. Ahora ya lo está ganando. Pasa de perdido a ganador. San Bernardino. San Bernardino, 2, Altos, 1, Carlos. Con un remate muy fuerte, la cual el portero desvía muy levemente y permite que Omar, en segunda instancia, meta el segundo para San Bernardino. Va a ventaja, se pone contenta el partido. Ya te decía, Carlos, que lo veía mucho mejor a San Bernardino en la complementaria. Me imagino las indicaciones del técnico. El vestuario habrá sido fundamental para que ingresen de esta manera a la complementaria, Carlos. Así mismo, no solamente las pistas, estos dos equipos tradicionales hacen un buen partido, también aquí en el play. Ya enseguida también reporta sintonía, Carlos, por ahora. Lindo compromiso. El clásico, por ahora y solo por ahora, favorece a San Bernardino. Totalmente, estamos viendo un lindo duelo. Queremos saludar también a nuestro amigo Carlos Núñez, que está viendo desde Pedro Juan Caballero. Saludos también para nuestro amigo Rodrigo Pantera desde Francia, alentando a la selección alteña. Y fuerza Peque, vamos a recuperar Peque, dice. Se viene el Peque Samudio para Altos, por ahora gana Samber 2 a 1. Se prepara Kakupé. En segundos estará jugando el representante de la capital espiritual del país. Persiste Samber con lujos y todos morcayete. Tapa el portero, Carlos. No me estoy creyendo, bueno, no estaba jugando a play no more. No me estoy creyendo la idea, pero acá lo está demostrando totalmente lo contrario. Ya decían que en la previa Samber era candidato. Por ahora lo está logrando. Vamos a ver si puede reaccionar Altos. Va saliendo en su defensiva el choricero. El partido que está ganando 2 a 1 es San Bernardino. Persiste Altos en busca del empate. Atención, tres cuartos de cancha. Hace muchas piluetas. Pierde mucho tiempo por ahora. Se defiende, se repliega el cuadro alteño. Seguire Samber busca el tercero. Atención, remata. Tapa el portero. Qué cerca estuvo Samber el tercero, Carlos. Muy cerca, muy cerca. Mucho espacio para Samberlino. Se recupera el arquero de la selección de alto. Y Peque también muy concentrado. Peque quiere también el empate. Finaliza el compromiso, señoras y señores. Victoria de San Bernardino. Samber se queda con el clásico. De cordillera. Samber 2. Altos 1. Y me parece que Peque se prepara para la apuesta de por medio por ahora. Samber suma dos puntos. Altos queda con cero. Sigue alto con posibilidades porque en la tercera fecha deberá jugar ante Gacupé. El mejor de los puntos se queda en el triangular. Ahora juega Altos contra Cacupé. Y luego Cacupé ante San Bernardino. Entonces, Samber que arranca el compromiso, el torneo, ganando. Suma dos puntos. Y luego estaremos observando el compromiso que estarán jugando las selecciones de Altos y Cacupé. Allí está Marcos García. El pivot que tiene Cacupé. Duelo de pivot. Duelo de dos excelentes jugadores, Carlos. Así es. Duelo de dos excelentes jugadores. Lo demostraron también a lo largo y a lo ancho de la eliminatoria. Y hubo el partido de San Bernardino. Altos muy reñido. Altos llevó la ventaja. Los primeros minutos. Carlos y Omar por recuperarse en el segundo tiempo. Veremos qué pasa ahora. Cacupé versus Altos. Altos versus Cacupé. Marquita con Peque. Otro partido muy reñido. Y lo estamos pasando súper bien. Y tenemos más saludos, Carlos. Claro que sí. Están llegando muchos saludos por acá. Saludos para nuestro amigo Josías Godoy. Bien ahí, Osmar. Como te enseñé, dice. Bueno, estamos leyendo los mensajes. Saludos también a Andrea Barrientos Duarte que está viendo. A ver quién más está por acá. Lala Ferreira, saludos también. Ismael Zamudio, también saludos para ustedes. Fuerza, fuerza, dice. ¿Quién más está por acá? Saludos también para nuestro amigo Cantero que está viendo en la ciudad del Ñandutí. Ciudad de Itagua también en sintonía total de este duelo que estamos haciendo. Gracias, Carlos. Va a arrancar la segunda fecha de este triangular. Blas Zamudio representando Altos. Marcos García representando a Cacupé. Por ahora el puntero es San Bernardino con dos puntos. Se quedó con el clásico Osmar Cayet y también se quedó con la apuesta. Se quedó con la apuesta. Pero hay que preguntar si la apuesta es por un solo partido o por el campeonato en sí. Luego en el postpartido estaremos nuevamente con los Carlos con todos los detalles de esa apuesta. Van a jugar Altos y Cacupé. Estamos en el set número dos de Altos TV. En el uno obviamente están los jugadores. Nosotros en el otro set por una cuestión de medidas sanitarias, Carlos. Muy serio, Marcos. Muy serio está. Vamos a ver qué pasa entonces con Marquitos García. Es un duelo realmente muy apasionante. La persona que pierde este partido ya se va a casa, José. Depende mucho. Si Blas El Peque Zamudio pierde, ya Altos queda automáticamente eliminado. En el caso de Altos. Porque luego de este compromiso se fue la tercera fecha. Estamos hablando de Cacupé antes de San Bernardino, Carlos Mesa. La gente de San Bernardino dice que ya quieren verle a Peque con la casaca de la selección de San Bernardino. Ay, 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 ay. Apuesta, apuesta. José. Sí. Para más adelante yo quiero un duelo entre usted y Carlos Mesa. Y puede haber una apuesta también. Ahí puede ser un kilo de carne con choricito. ¿Puede ser la apuesta, José, usted con Carlos Mesa? Claro, claro. Más aún la cuestión. Con Carlos un amigo, ¿por qué no? Esto es el arranque. El arranque, muy bien. Más compromisos, más duelos. Arrancamos con los atletas de las selecciones. También vendrán duelos de hinchas. Imaginate un partido entre los hinchas de Altos. El Marilino de Cacupé. Cuando arranca el compromiso, señoras y señores, ya corren, ya juegan Altos. Y Cacupé por la segunda fecha. Altos que está obligado a ganar, a sumar para seguir con vida. Y Cacupé se estrena en esta competencia, Carlos. Ya lo dijo José, alto obligado a ganar. Si no gana Altos, ya partirá para casa. Y Cacupé con la obligación de ganar. Y por supuesto, para mantener en alto lo que es la selección cacupeña. El choque de pivo, señores. El choque de nueve. Es gol de Altos. Arranca ganando la rojiverde, Carlos. Golazo, golazo, Peque Zamudio. Nos quiere ir a casa de vuelta temprano. Gol de vestuario. Altos uno, Cacupé cero. Nuevamente Altos rápidamente se pone ventaja. Gana la rojiverde por un tanto en contra cero. A ver si reacciona Cacupé. El remato por el portero. Que cerca estuvo Cacupé del empate, Carlos. Muy cerca. Muy buen papel del arquero en dos ocasiones. Muy cerca Cacupé. Respira el pez que se mudió. Va ganando Altos por un tanto en contra cero. Usted lo vive. Lo disfruta a través de Altos TV. Torneo virtual triangular que tenemos aquí. Por Altos TV. Haz una pequeña pausa, Marcos. A ver. Hay una pequeña pausa. Va a proseguir el fútbol. Mientras Carlos va a leer los mensajes. El partido por ahora lo está ganando. Altos por un tanto contra cero. Van a saber algunos cambios. Ahí están los muchachos. Blas el Peque Zamudio con Marcos García. Segunda fecha del cuadrangular final. Vamos con los mensajes, Carlos. Con mucho gusto vamos con los mensajes. Mucha gente que van enviando sus mensajes. Saludos a Aristides García. Fuerza Marquito dice. Joan Fuerza Peque. Qué divertido aguante San Bernardino. De parte nuestro amigo Rafael Barrientos también. Que está viendo esta transmisión. Saludos a toda la gente que se está aprendiendo. Tienen que compartir. Tienen que compartir esta transmisión. Así llegamos a mucha más gente también. Gracias Carlos Mesa. Ya prosigue el fútbol. Hay otra pausa. Es que están viendo las alineaciones. Están haciendo los cambios pertinentes. Porque obviamente es un partido clave para ambas selecciones. Carlos Moray. Es un partido clave realmente José. Como ya comentamos. Alto tiene que ganarse hacia ahí. Subiendo. Ahí está señores. El partido está ganando alto. Por un tanto contra cero. Y con esto sigue con vida. El 4-8-0. Persiste Cacupé. Que busca el empate. Y nuevamente el portero se queda con la pelota. Carlos. Un buen avance de Cacupé. Lastimosamente no llega el empate para Marcos. Y esto se pone cantante José. Sí señor. Lo vemos recto. Marco García. Observando en forma preocupada el compromiso. Está más relajado Blas el Peque Samudio. El duelo es de pivot. El dueño. El duelo digo bien de goleadores. En esta segunda fecha del torneo virtual de Altos TV. Por ahora Sambere es puntero con dos unidades. Insiste Cacupé. Va saliendo la defensa de Altos. El partido que está un a cero. Se viene Cacupé. Esta fecha la defensa. El dueño remate. Y toma el portero Carlos. Muy buena oportunidad para Marquitos. Y muy buena intervención del arquero. Lo tenías hace meses. Lo tenías a estos dos jugadores de primer nivel en las eliminatorias. Ahora lo tenías aquí en play. Esto sigue uno a cero para la selección de Altos. Sí señor. Minutos finales de esta primera etapa. El partido que va ganando Altos por un tanto contra cero. Altos TV viviendo y palpitando. El torneo virtual que es el que estuvo Cacupé. El empate por ahora mucho mejor. El cuadro de la Villa Serrana. Se defiende. Se repliega. Altos Carlos. Lo va mucho mejor la gente de Cacupé. Pero no puede llegar al gol. No puede empatar. Y bueno. Muy buen duelo. Muy buen partido. Allí están. Últimos segundos de esta primera etapa. Ganando Altos por un tanto contra cero. Se viene Cacupé. Empato no. A ver. A ver. Está. Está por el portero. Por ahora la figura de Altos. Su portero Carlos. Hasta ahora está logrando mantener unos cero altos a través de la intervención muy buena del arquero. Y entonces sigue uno a cero. Puede ser la última. El remate está por el portero. Se salva Cacupé que cerca estuvo Altos del segundo. Cerca la roja y verde de ampliar la ventaja. Se viene Cacupé. Puede ser la última. Empato no. Final. Final de la primera etapa. Final de los primeros minutos de este compromiso. Por ahora gana Altos por un tanto contra cero. Carlos Mesa. Tenemos más saludos por acá que están llegando. Dice Fuerza Zanberg. Fuerza Osmar. Tu mamá Eva Dure. Dice. Está enviando ese mensaje también. Lili Zamudio. Fuerza Peque. Vamos a ganar. Mauri Ábalos también está dejando su mensaje. Arnaldo Ibarra Vargas. Saludos también. Enzo Domínguez. Rodrigo Pantera. Saludos. Carlos Mesa. Excelente el trabajo y transmisión de Altos TV Festival. También por el Día de la Madre. Te estábamos siguiendo. Dice. Qué bueno. Muchas gracias entonces a toda la gente que siempre nos están siguiendo a través de Altos TV. Bien. Gracias, Carlos. Ya va a proseguir la complementaria. ¿Habrá los cambios, Carlos? Los mismos que terminan la primera etapa. Arranca la segunda. Así no son los mismos. Vemos qué pasa en esta segunda etapa. Ahí se contó Cacupe para el empate. Vemos qué pasa este segundo tiempo, José. Gracias, Carlos. Ya corren y acuerden esta complementaria. Salteños y Cacupeños. Por ahora, sí. Por el arrojibere. Por un tanto, contrasele con esto. Sigue con vida la selección de Altos. Que está representada por Blasel Peque Zamudio. Cacupeque está debutando en este campeonato. En esta segunda fecha. Por ahora, con derrota. Y otra vez el portero de Altos. Que salva a su selección, Carlos. Muy bien la intervención del arquero. Y con esto va quedando con vida Altos. Todo un pueblo alteño. Hubo Altos pendientes de este partido. Y, por supuesto, fuerza, Churicero. Dicen mucha gente de Altos. Sí, señor. Samuel Aronino que arrancó ganando este campeonato. Con Osmar Cañete. Que se prepara para disputar luego este compromiso. Ante Marcos García. Persiste las selecciones de Altos. Va saliendo Cacupe en zona defensiva. Atención, empata. No. Se equivoca. Y va saliendo Altos de manera lujosa. En zona defensiva, Carlos. Va saliendo de una forma muy buena. Va llegando Cacupe. No puede llegar al gol. Y esto se mantiene 1-0. Increíble lo que desperdice Cacupe. Y no lo puede creer Marcos García, Carlos. Se agarró de la cabeza. Suspiró muy hondo. Y esto sigue 1-0. Sí, señor. Lo que ha malogrado Cacupe en este compromiso. De no creer. A ver si amplía Altos. Aparece la defensiva. Y va saliendo Cacupe. Ahora sí. A ver. Empata. Atención. Está. Y otra vez el portero. Se queda con la pelota, Carlos. Otra vez de vuelta el arquero. Y esto se pone muy candente. Va dominando Cacupe el partido. Aquí se equivocó el portero. A ver si aprovecha Cacupe. Atenciones. Está otra vez el portero. Otra vez el portero. Lo que ha malogrado Cacupe. Y me parece que no va a conciliar el sueño esta noche. Marcos García, Carlos. Muchas ocasiones para Cacupe. El arquero se vuelve figura. Bueno. Esto va terminando poco a poco también, José. Sí, señor. Segunda fecha. Esta es la primera competencia del torneo virtual de Altos. Lo estaremos haciendo en forma continua, Carlos. Porque es también una manera para detenernos en esta cuarentena que ya es bastante larga. Así mismo, como dijiste, José. Tendemos a hincha. Tendemos a técnico también. Cada domingo por Altos TV. Vamos a ir a hacer un poquito de esto, señores. El remate atrás del portero. Impresionante lo que ha atajado el arquero de Altos. El torneo virtual de Altos TV. Hoy con Láser Peque Samodio. Con Osmar Cañete. Con Marcos García. Palpitando y viendo este compromiso. Atención, Cacupé, que busca el empate. Ahora sí, gol. 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 De Cacupé, porfine. Empata. La selección cacupeña. Tanta agua. Va al canto. El capitán se rompe, Carlos. Así mismo, José. Muy buena jugada por el sector derecho. Y por fin se le dio a Marquitos. Por fin se le dio. Empata a Cacupé. Se pone candente en los últimos minutos. Sí, señor. Ahora lo quiere ganar. Cacupé lo quiere ganar. Gol, se salió al portero. Atención, que persiste el cuadro de Cacupéña. El remate está por el portero. Otra vez, Malura, Cacupé. Gol. Gol. De Cacupé marca el segundo. Y el cuadro de la capital espiritual del país. Pasa de emprendedor a ganador, Carlos. Así mismo, José. Se está repitiendo igual que el primer partido. Vuelta, Marquitos. Se veía venir esto. Praticamente dominado el partido y terminó. Cuando finaliza el compromiso, señoras y señores, victoria de Cacupé por dos tantos contra uno. Empezó perdiendo Cacupé. Lo dio vuelta. Con esto, Altos queda eliminada de la competencia. Arrancando bien ambos compromisos. Altos arrancó ganando. Arrancó muy bien en la primera etapa. Luego cayó en la segunda. Me parece que la parte física fue el error. La selección alteña no pudo sostener esa diferencia que venía conservando. Y de esta manera, Blas el Peque Zamudio queda ya fuera de la competencia, Carlos. Así mismo, José. Dos puntos importantes. La parte física y la concentración. ¿Por qué eso? Porque altos los dos partidos. Prácticamente gol de vestuario. Y en el segundo tiempo lo pierden los dos partidos. Muy cantente. Los dos partidos. Tanto contra la selección de Sambel. Contra también la selección de Cacupé. Ahora tenemos a los ganadores juntos. Y tenemos saludos, Tocayo. Sí, impresionante la emoción de parte también de nuestros televidentes que van dejando sus respectivos mensajes por acá. Saludos para Demencio Vera que está viendo Marcia María. Vamos arriba, Cacupé. Quedan entonces en este último cotejo el partido entre San Bernardino y Cacupé. Así mismo es dos selecciones que justamente clasificaron al último nacional como representantes de la cordillera para misiones coincidentes. Evidentemente, Carlos. Se repite en la versión virtual también. Se repite también, ¿eh? Veremos qué pasa ahora entonces en este juego virtual. Los dos concentrados se miran fijamente los dos. Cara de poco amigo. José, es algo muy extraño. No se vende la cancha. Yo pensé que se miraban así acá también. Se miran fijamente los dos. Sí, señor. Ahí están imágenes del estudio de Altos TV. Omar Cañete y Marco García. Ya decíamos, Marco, un gran pivote, una gran promesa del salonismo. Ni qué decir, Omar tiene una zurda terrible, Carlos, ¿eh? Dos jugadores excepcionales como persona también muy buena. Siempre lo compartimos aquí. Sus jugadas lo compartimos también en sus partidos. Y bueno, lo tenemos aquí en vivo en Altos TV. Aquí en el estudio uno y estudio dos respectivamente. Sí, señor, trabajando Altos TV en este domingo. Bastante agradable, como debe ser, por una cuestión sanitaria. Estamos en dos estudios trabajando para toda la teleaudiencia de Altos TV. Esta es la final. Socan dos equipos que había ganado en sus primeros compromisos, Carlos. Sí, señor. Sinceramente, dos buenos equipos. Tenemos la primera final de este torneo virtual que está organizando Altos TV. La primera final va a ser histórico para ellos. Veremos quién se lleva el título del día de hoy. Dos buenos equipos, dos buenas personas. Y por lo que vimos, José, dos master en play también, ¿eh? Sí, señor, tienen lo suyo, ¿eh? Ya estuvieron demostrando Marcos García y Osmar Cañete. También para destacar el trabajo del Peque Zamudio. Se retiró con cero puntos, pero de igual manera le hizo partido a ambas escuadras, ¿no, Carlos? Exactamente, Peque Zamudio, que me imagino que ya tendrá su revancha un poquito más adelante. El Peque, muy buen partido. Un poco de concentración, no sabemos por qué, pero hay que practicar más, ¿verdad? Así mismo hay que practicar más. Estamos aquí en vivo, en la ciudad de Altos, la terraza del país, en vivo. Y comienza nomás, José. La gran final a punto de arrancar Cacupé ante San Bernardino. El ganador se queda con el primer torneo de Altos TV. En caso de paridad habrá prórroga y luego penales. Ambas selecciones ganaron en su primera fecha la selección de Altos. Por tanto, el que en este compromiso se queda con el primer torneo virtual de Altos TV, Carlos. Así mismo, José. Y comienza nomás esta finalísima. Vamos a tener en minuto más al primer campeón del torneo virtual de Altos TV. Y, por supuesto, gracias por acompañarnos en diferentes puntos del país y diferentes puntos del mundo, también José. A punto de arrancar el compromiso. Va a tocar. Ahora sí, en marcha. Ya corren, ya juegan. Cacupé y San Bernardino. La primera final. Cacupé y San Bernardino. Lo vivís aquí en Altos TV. Sí, señor. Primero segundo de este compromiso. Cacupé ante San Bernardino. Marcos García ante Omar Cañete. Muchos estudios. Los primeros segundos, Carlos. Muchos estudios. Mucha cautela por los dos. Muy diferente a lo que fue los dos partidos. Van cuidando los detalles. Tanto Marco como Omar. Sí, señor. Atención. Se viene el remate al arco. Tapó el portero. El portero le salva a su selección. El partido está empatado. Cero a cero, Carlos. Vamos estando cero a cero. Mucha cautela en estos primeros minutos. Aquí, mucha cautela. Tomando todas las medidas. Se están respetando tanto Marco como Omar. Esto sigue a cero a cero. Sí. Atención, el remate cerca del palo. Cacupé está vestido de amarillo en esta final. Sambor está vestido de blanco. El partido está empatado cero a cero. Se viene Cacupé. Atención, aparece el portero. Y va salvando a sus selecciones. La gran final de Altos TV. Primera fecha. Torneo virtual. El triangular que está buscando a su nuevo ganador. Será la traición de Cacupé. Será Sambor en el remate. Esta fue el portero. Y cerca tuvo Cacupé. El primero, Carlos. Muy cerca, muy cerca por el sector derecho. Doblando. Haciendo una gambeta al 1-2 en el medio. Tirando el arquero. Se volvió también el arquero de Sambor Nardino. La mueve muy bien Cacupé. Se nota que tiene experiencia Marco García. Se hizo desentendido diciéndome que no jugaba Play 4. Pero está demostrando otra cosa ahora, Carlos. Está demostrando otra cosa. Mucha concentración por parte de los dos. No hay un estañeo. Muy serio. El partido está para cualquiera. Señora, señora. Si usted lo vive. Lo ve lo disfruta a través de Altos TV. Luego estamos con el postpartido. Va a pagar su apuesta. Blasel Peque Samudio. Se va a poner la casaca de Sambor Nardino. El golador alteño. Tendrá que vestirse de tricolor. Después de este compromiso. En el postpartido con los Carlos. Estamos hablando de Moray y de Mesa. Trabajando de equipo de Altos TV. En esta cuarentena inteligente. Estamos vestidos por Kirios. La marca campeona. Kirios. Vamos por todo. Vistiendo a los atletas. De Altos TV. Atención al debate. Que cerca tuvo Sambor del primero, Carlos. Muy cerca del primero. Muy al estilo. Dosmar Cayete. De media distancia. Por poco. Por poco. Ingresa al arco de cada cupé. La gente que va reportando sintonía. Ya sigue estará leyendo los mensajes. Carlos Mesa. Esto. Que va creciendo de a poquito. Es la primera fecha. La primera jornada de este torneo virtual de Altos TV. Ya lo iremos realizando en forma continua. Para que usted lo pueda disfrutar. Ya que no lo podemos hacer de forma física. Estamos sin campeonato. Sin competencia. Y entonces lo hacemos de manera virtual. Cacupé con la posición de la pelota. Lo veo mejor a Cacupé. Por ahora Sambor lo está estudiando su rival. Cuando finaliza la primera etapa. El partido está empatado. 0 a 0, Carlos. El partido está empatado. 0 a 0. Cacupé un poquitito más superior que Sambor Gardino. Veremos qué pasa en esta segunda etapa. Mucha concentración. Y el arquero Sambor Gardino. Se ha vuelto figura en esta primera etapa. Señoras y señores. En marcha la segunda etapa. Atención en esta etapa. Gol. Gol. De Cacupé, señores y señores. Apenas había arrancado la complementaria. Marca Cacupé que pasa a ganar el compromiso, Carlos. Muy buen remate de Marquitos. Muy lindo remate. Rompió el arco de San Bernardino. Y entonces pone 1 a 0. Ahora se está llevando el título del primer campeonato virtual. Aquí en Alto TV, Marquitos. Por parte de Cacupé. Señoras y señores. Con sorpresas arrancó la complementaria. Ya te decía, Carlos. Veía mejor a Cacupé. Ya pudo pasar esa diferencia en los marcadores. Ya la pregunta. Tanto con ese del siglo. Marca Cacupé que busca el segundo. Atención, remate. Está. Qué cerca. Qué cerca estuvo Cacupé el segundo, Carlos. Muy cerca el segundo. Un remate a media distancia. Va lamiendo el travesaño. Casi el segundo de Cacupé. La verdad me está sorprendiendo el planteamiento táctico de San Bernardino. Está dormido el cuadro boñero que lo quiere empatar ahora. A ver si lo empata. Se mete, se termina en la cancha. Pierde mucho tiempo. Qué le pasa a San Bernardino. Está costando jugar esta final al cuadro boñero, Carlos. Está costando jugar. Va cerrando muy bien las últimas líneas Cacupé. Y por supuesto, va jugando el elenco de Cacupé con mucha inteligencia. El remate está hasta por el portero. Qué cerca estuvo Sammer del empate. Ahora sí, lo veo mejor a Sammer que va saliendo de zona defensiva en búsqueda del empate. A ver de contra si viene Cacupé. Vamos a ver qué hace Marcos García. El partido está 1 a 0 para Cacupé. Se está quedando con esta final, Carlos. Se está quedando con esta final. Un partido muy reñido. Un segundo tiempo totalmente diferente al primero. San Bernardino quiere empatar. No puede llegar por las últimas líneas. Bien bloqueado de parte de Marquito. Se mantiene 1 a 0. Vamos, dice Jessy Montiel. También en Marcos García. Dice vamos, primo. Erika García. Ramos con sintonía. ¿Cuándo hay gol? Gol. Gol de Cacupé. Amplía la ventaja, Carlos. Amplía la ventaja. Una jugada por el sector izquierdo. Muy buena jugada. De concentración en la última línea de San Bernardino. Y amplía 2. Cacupé. San Barcero. Amplía la ventaja, Cacupé. Ya te decía, lo veo bastante raro el cuadro de San Bernardino. Le estás costando por la final. Es que se juega con otra presión. Las poblaciones corren de otra manera en una final, Carlos. La final es normalmente desaparece la táctica. Es más, por eso un partido. Una final muy reñido. Hasta ahora lo está quedando con el título. El elenco cacupeño. Señoras y señores, Cacupé se está quedando con el título. Con el primer campeonato virtual de Altos TV. Será histórico, ¿no? El primero siempre marca diferencia, Carlos. Exacto. A ver, más mensaje tenemos excelente. El profesor Sergio Teto Zafre. Dice, mirá, Zafre. Es de Pedro Juan Caballero. Muy bien. Un abrazo grande al profe Sergio Teto Zafre. Siempre sintonía el trabajo de Altos TV. Es de Pedro Juan Caballero. Una abrazo grande para el profe Zafre. Se viene Sammer. Descuenta. No pierde mucho tiempo la pista. Entonces, se remata. ¡Arco! ¡Ataque cerca! ¡Qué cerca se remate! Por poco llegó el descuento de Sammer, Carlos. Por poco se está animando más Omar Cañete. Y casi, casi se viene el descuento de Sammer, Ardino. Prácticamente al empiezo del partido. Queda muy pocos minutos. Fernanda González dice, vamos Marquito. Tienes mucho público, Marco. Desde Cacupé, alentando a las elecciones de la capital espiritual del país. ¿Qué pasa si está quedando con este campeonato? Vamos a ver, que tercero goleado. ¡No! ¡Final! ¡Final del compromiso! Final del partido. Victoria de Cacupé por 2 a 0. Y se queda con este primer campeonato virtual de Altos TV, Carlos. Se queda con este primer campeonato. Algo histórico para Marquito y también para todos los que componemos el elenco de Altos TV. Lo llevamos donde estés. Estés en diferentes puntos del país. Estés en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en este primer torneo virtual de Altos TV. Sí, señor. Ya vamos a enseguida en el postpartido la entrevista con el campeón, con Marcos García. Blas del Peque Zamudio también va a pagar la apuesta. Blas del Peque Zamudio se va a poner la casaca de San Bernardino. Yo no me pierdo. Ustedes con Carlos Mesa van a estar haciendo el postpartido en otro estudio para que la gente pueda observar los detalles de lo que va a ser ese momento. Vamos a coronarle a Marcos García como campeones y Blas del Peque Zamudio va a pagar la apuesta, mi querido Carlos Moray. Así mismo es. Orgulloso, me imagino, toda la gente de CACUP por Marquitos. Mucha gente observando desde la capital espiritual del país. Así que estuvimos uniendo tres ciudades, José, el día de hoy. Así que muchas gracias tanto a Peque Zamudio, gracias a Osmar Cañete, también a Marcos García por permitirnos y por aceptar también esta invitación, este gran desafío de Altos TV, José. Sí, señor, nos vamos despidiendo todos aquí del estudio Uno de Altos TV. Ya enseguida vendrán los Carlos, estamos hablando de Mesa y de Moray con el postpartido de este torneo virtual. Mi parte es todo, será hasta la próxima. Feliz resto de jornada. Feliz resto de jornada. Este no trajo consecuencias, no trajo multas, no trajo nada de castigo a ambas federaciones. Se viene, Zamudio puede eliminar, remata, arco, golazo. ¡Viva! Roba bien Delfino y tocó para Marcos García. Tres contra dos, el contragolpe se viene García, el remata, arco, golazo. ¡Viva!